Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally, seguimos presentando opciones de mesas para las noches del 24 y 31 de diciembre y las alternativas de vajillas pasan por juegos de porcelana blanca que marcan tendencia a la hora de servir con distinción. Hay alternativas de líneas sencillas de uso gastronómico como Corona, importada de México, que se lleva a granel. Otra con bordes labrados al tono que con el sello de suji también se dispone a granel. Porcelana Oxford ofrece platos cuadrados y también redondos de grandes dimensiones con bordes ondeados en relieve, únicamente en juegos de 42 piezas para 6 personas. También a granel pueden llevarse estos platos de vidrio templado importados en tonalidades negras y transparentes. Esta vista se distingue con copas de cristal de Bohemia y cristal rona que se adquieren en juegos de 6 unidades, disponibles para agua, vino y champán, además de cubiertos de la línea Atenas de Tramontina que se presentan en juegos de 24, 60 y 101 piezas que se exhiben sobre un mantel de lino sintético en tonalidad verde seco y caminos de mesa de algodón blanco. Damos una vuelta de página y le mostramos una parte del gran surtido que Hipergoli ofrece en materia de cristalería para tragos y postres con pies altos y bajos, algunas de vino sin pie, para martinis y margarita, además de vasos para tragos largos y bebidas sin alcohol e interesantes jarras con bases de acero inoxidable. Se suman a esta vista platos de sitio, platos para pan, champañeras y accesorios para llevar a la mesa. Le recordamos que todos los días con tarjetas visa y máster del banco de corrientes hay 12 cuotas y 15% de descuento que se refleja en el resumen, en tanto con las tarjetas de débito del mismo banco los días miércoles y jueves le reintegran 20% de la compra, ambas promociones válidas hasta el 6 de enero.